Se da la partida de la décimo segunda del programa. Busca la punta Don Genaro. A su costado se ubica María Aurelia y por fuera Silver Rain. Por el lado de adentro gana terreno Viola. Muy cerca lo hace Old Trafford, también Cuatro Porti. Están en el poste de los últimos 600. En la punta ha quedado Viola. En el segundo lugar por fuera María Aurelia. En el tercer puesto Don Genaro, cuarto por el medio Silver Rain. En el quinto lugar ha quedado Jazmín, luego Joker. Están en el poste de los últimos 300. María Aurelia, Lady Kelita, Viola, Silver Rain y también Joker. En los últimos 250, Viola por dentro con ligera ventaja. Segunda corre María Aurelia. Último 150, Viola adelante. Segunda María Aurelia. En el tercer puesto Lady Kelita. Faltan 100, Viola por dentro. Por fuera María Aurelia. Viola con ligera ventaja. Segunda María Aurelia llega a la meta. Tercero 4 Porti. El cuarto lugar para Jazmín. Luego finaliza Joker. Más atrás Silver Rain. A continuación remata Kumbaya. Gana la décimo segunda del programa el número 3, Viola. Con Ricardo Ponce.